Mucha atención, el presidente Barack Obama firmó hoy una orden ejecutiva en la que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El mandatario ha ordenado también que se implementen las sanciones aprobadas recientemente en contra de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, acusados de violar los derechos humanos y ha pedido la liberación de todos los llamados presos políticos en Venezuela. Saludamos a esta hora a nuestra periodista NTN24 Washington, Diana Castañeda. ¿Quién tiene la información, Diana? Hola, muy buenas tardes. Así es. De esta manera, la Casa Blanca expande estas sanciones en protección de los derechos humanos en Venezuela, como lo establece este comunicado que dio a conocer hace una hora aproximadamente la Casa Blanca. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que la situación extraordinaria que se vive en Venezuela de violación a los derechos humanos, de persecución a opositores, también en contra de la libertad de prensa, significa una amenaza extraordinaria solamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino también para la política exterior de este país. Y por esta razón, a través de su poder ejecutivo, el presidente Barack Obama ha emitido una nueva orden declarando emergencia nacional. De esta manera, el presidente ha establecido que de ahora en adelante el Departamento de Estado, con consultas permanentes al Departamento del Tesoro, establezcan que personas que han cometido estas violaciones a los derechos humanos deben recibir sanciones económicas. Estas sanciones contemplan básicamente congelar los bienes, al igual que las cuentas bancarias de estos violadores a los derechos humanos en los Estados Unidos, y suspensión inmediata de las visas. También en este comunicado, la Casa Blanca ha hecho un llamado a que se cumpla la Carta Democrática establecida en la Organización de Estados Americanos, y un llamado al gobierno de Venezuela para que libere a los opositores, entre ellos Leopoldo López. En esta primera entrega de nombres, la Casa Blanca ha revelado siete de los que serían los primeros sancionados, pero ha establecido que esta lista se ampliará y que actualmente el Departamento del Tesoro está trabajando con el Departamento de Estado siguiendo esta investigación. Estos son los primeros nombres que se conocen. Justo José Noguera Pietri, él es el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, una entidad que es propiedad del Estado y él es excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. El argumento que ha dado la Casa Blanca es que Noguera Pietri, que es un exlíder del GNV, tiene a cargo una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia a los derechos humanos, que contestaron de una manera un poco drástica y violenta en las pasadas protestas que se dieron en febrero de 2014, y no solamente en Caracas, sino en varias ciudades de Venezuela, argumentando una fuerza excesiva para reprimir a los manifestantes y periodistas, también por crímenes cometidos como agresión sexual. También está Catherine Nayarit, quien es la fiscal de nivel nacional del Distrito 20 del Ministerio Público de Venezuela, dice la Casa Blanca que en su capacidad como fiscal ha acusado a varios miembros de la oposición, incluido al exlegislador de la Asamblea Nacional, a María Corina Machado, y también a partir de febrero de 2015 al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato o planes de golpe de Estado, con base en información que la Casa Blanca califica como inverosímil. También se encuentran Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, él es director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. La Casa Blanca sostiene que Pérez Urdaneta está a cargo de una entidad cuyos miembros se han visto comprometidos en actos significativos de violencia, conductas que constituyen un abuso serio a la violación de los derechos humanos en contra de la población civil de Venezuela, sobre todo en las manifestaciones que se realizaron en febrero de 2014. La siguiente persona que también está en esta lista, que ha publicado la Casa Blanca de Sancionados en Venezuela, es Manuel Gregorio Bernal Martínez. Él es el jefe de la Brigada Número 31, blindada de Caracas, de la Armada Bolivariana de Venezuela, y también él es el exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La Casa Blanca argumenta que Martínez estuvo al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de la población civil de los manifestantes y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general. Otro de los nombres de esta lista de siete personas sancionadas es Miguel Alcides Vivas Landino. Él es el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. También es excomandante de las regiones estratégicas de desarrollo del REDI. Y la Casa Blanca sostiene que Vivas Landino es responsable o cómplice de solicitar y controlar la forma de manera indirecta o indirecta de estos actos significativos de violencia en contra de la población civil. Antonio José Benavides Torres también es otra de las personas que es sancionada, de las primeras personas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es comandante de las regiones estratégicas de desarrollo REDI, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y exdirector de operaciones de la Guardia Bolivariana de Venezuela. La Casa Blanca sostiene que este exlíder del GNV tenía a cargo una entidad cuyos miembros están comprometidos con actos significativos de violencia o conductas que constituyen una seria violación a los derechos humanos, incluido contra personas que estaban protestando en febrero 14. Igualmente, para cerrar esta lista, se encuentra Gustavo Enrique González López, quien es director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN y también presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. La Casa Blanca sostiene que él es responsable o cómplice para solicitar el control y también dirigir actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso a la violación de los derechos humanos, sobre todo en las manifestaciones que se dieron en febrero de 2014. Así que también habla de que estuvo a cargo de represiones que han dado por parte de los miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro hacia los manifestantes. Pero veamos más detalles de lo que ha dado a conocer la Casa Blanca a través de este comunicado declarando Estado de Emergencia Nacional. Declaración de prensa sobre Venezuela. Hoy el presidente Barack Obama lanzó una nueva acción ejecutiva para implementar y expandir la Ley de 2014 de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela. Los funcionarios oficiales que en el pasado y en el presente hayan violado los derechos humanos de los ciudadanos y hayan participado en actos de corrupción no van a ser bienvenidos aquí. Ahora tenemos las herramientas para bloquear sus activos y evitar que usen el sistema financiero estadounidense. Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación a la oposición política. Los problemas de Venezuela no pueden resolverse criminalizando a la disidencia. Hemos hecho un llamado constante al gobierno venezolano para que libere a aquellos a quienes ha encerrado injustamente, así como a mejorar el clima de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y concentración pacífica. Estos son esenciales para una democracia en funcionamiento y el gobierno venezolano tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales. El gobierno venezolano debe liberar a todos los prisioneros políticos, incluyendo docenas de estudiantes, al líder opositor Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledesma. La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través de un diálogo real, no deteniendo a los opositores e intentando silenciar a los críticos. El pueblo venezolano merece un gobierno que cumpla con su compromiso con la democracia, como está estipulado en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos. Hemos visto muchas veces que el gobierno venezolano intenta distraer de sus propias acciones culpando a los Estados Unidos o a otros miembros de la comunidad internacional por acontecimientos internos en Venezuela. Estos actos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno de Venezuela para enfrentar la grave situación que atraviesa. Es infortunado que en un momento en el que hemos abierto nuestras relaciones con todas las naciones de las Américas, Venezuela haya optado por ir en la dirección opuesta. A pesar de las dificultades en nuestra relación oficial, Estados Unidos sigue comprometido a mantener nuestros lazos fuertes y duraderos con el pueblo de Venezuela y está abierto a mejorar la relación con el gobierno venezolano. Bien, la Casa Blanca ha sido muy puntual decir que estas sanciones y medidas se han establecido en contra de los violadores a los derechos humanos en Venezuela más no en contra del pueblo venezolano y también ha asegurado que lamenta que mientras el gobierno de los Estados Unidos ha establecido una comunicación directa y abierta con cada uno de los países del continente americano, Venezuela va en una dirección opuesta. Bien, esta es toda la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Jesús.